Para nuestro proyecto reciclaremos retazos. Tomamos los moldes que los encontramos en la descripción del video y marcamos. Luego cortamos. Para la flor grande cortamos 6 pétalos. Y para las pequeñas cortamos 10. Tomamos el círculo, lo doblamos por la mitad. Y vamos a empezar a surcir. Y así vamos a hacer con todos los 6 pétalos. Una vez surcidos los pétalos de esta manera. Tomamos las 2 puntas de las hebras y vamos a amarrar. También rematamos. Distribuimos muy bien los pétalos y le damos muy bonita forma. Para el centro vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un círculo, surcimos de la misma manera. Vamos a rellenar con algodón siliconado. Rematamos. También damos bonita forma. Y vamos a pegar con silicona. De la misma manera vamos a hacer las flores pequeñas. Cada una de 5 pétalos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Para las hojitas, tanto las grandes como las pequeñas, vamos a hacer de esta manera. La doblamos a la mitad. Luego doblamos hacia el centro y luego volvemos y doblamos. Y surcimos. Rematamos hacia la parte de abajo. Y así de esta manera nos quedaría la hoja pequeña. Lo mismo vamos a hacer con la hoja grande. Es el mismo procedimiento. Doblamos hacia la mitad y luego tomamos el lateral hacia el centro. Y surcimos de la misma manera. Rematamos y así nos debe quedar la hojita grande. Ya teniendo todas las partes cocidas, así han quedado. Vamos a pegar cada piecita. Porque así de la misma manera como hemos hecho el círculo para la flor grande, así mismo. Hacemos los círculos para las pequeñitas guiándonos de la medida que la encontramos en los moldes. Hecho dos tiras de un centímetro más o menos cada una de ancho por 15 centímetros de largo. Y estas tienen 25 centímetros. Vamos a empezar a pegar las hojitas. Tomamos la tira más pequeña, la pegamos. Pegamos una de las florecitas. Tomamos la larga, la pegamos. Y pegamos la otra flor. Cortamos unos círculos pequeños. Pegamos para cubrir las imperfecciones. Tanto a la flor grande como a la pequeña. Así ya ha quedado terminado nuestro coge cortinas. Lo que hice fue que hice otra florecita para colocarla en el centro. Las pegué a un pedacito de tela muy similar a la de la cortina que mide 42 centímetros. En las puntas pegué velcro para poder abrazar la cortina así de esta manera. Y así ha quedado totalmente terminada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!